La llegada de Ricardo Corradi 10 llega también el exgobernador de la provincia de Neuquén como siempre Corradi acompañado para votar de su familia algunos vecinos que lo reciben para saludarlo en el ingreso al EPET 1 ven aquí entonces ingresando al EPET el momento que emite su voto Ricardo Corradi 10 aquí en el EPET 1 de la ciudad de Kutrakop bueno, poca gente votando, ¿no? poca gente, sí le preguntaba recién al presidente de mesa a una mañana tranquila entiendo por ahí que la gente tomará el tiempo de la siesta dependiendo, la mañana estaba muy linda así que calculo que habrán aprovechado de hacer otra cosa y ahora vendrán esto genera que después haya más colas más demoras pero por lo menos con tranquilidad todo el mundo muy contento hasta ahora no ha habido ningún inconveniente de ninguna escuela así que bueno veremos cómo sigue el transcurso de la mañana bueno, ¿cómo se siente esto de remar con la boleta corta en una elección particular como esta donde las figuras presidenciales son tan potentes, ¿no? se siente que estamos haciendo patria se siente que estamos defendiendo una voz neuquina, auténtica que sabemos que el electorado hoy viene a votar a un presidente ojalá tengamos el mejor presidente que nos toque a los argentinos y que podamos salir adelante y nosotros sabemos que la condición de la boleta corta te da esta condición más esfuerzo, más trabajo pero libertad, autonomía, federalismo así que estamos muy contentos de haber honrado la decisión del partido de ir con boleta corta sin una figura presidencial y mantener esto a lo largo de la historia y hoy transcurrir un día más de esa historia ¿Dónde va a esperar el resultado electoral? Calculo que en un rato más después de que esté todo con normalidad acá empezaré a dirigirme para Neuquén para esperar allá con el resto de los candidatos de la lista que son de diferentes puntos de la provincia junto con el presidente del partido y el resto de los integrantes de la lista